Nuevo récord a la baja de nacimientos en España desde 1941. En el año 2023 hubo un total de 322.075 nacimientos en España, que supone la cifra más baja desde el comienzo de la serie, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Estas estimaciones, que pueden sufrir variaciones durante los próximos meses, reflejan que en 2023 hubo 6.629 nacimientos menos que en 2022, lo que supone que el número de nacimientos se ha reducido en un 2% en el último año. En los últimos años se observa que la disminución del número de nacimientos se ha visto acompañada de un retraso en la edad de maternidad. En la última década, los nacimientos de madres de 40 o más años han crecido un 19,3%. Además, los nacimientos de las madres menores de 25 años han caído un 26% en la última década. Por comunidades autónomas, el número de nacimientos solo aumentó en 2023 en la Comunidad de Madrid y Extremadura. Los mayores descensos se registraron en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta y en Castilla-La Mancha.